¡Suscríbete! Alena community ¡ представa que la gente es historia! ¡Suscríbete! ¡Vamos a bater! ¡Está louca! ¡Vamos a bater! ¡Ay, y me va a bater en mi! ¡Vas y por dentro, idiota! ¡También estoy! ¡Porra! ¡Você quer dar feliz! ¡Vá, tada aquí, idiota! ¡Muy no toco, se está fodido en mi casa! ¡Muy no toco, tada aquí! ¡Muy no toco, tada aquí!